Arriba, cerro abajo, los rebeldes van luchando ¡Infartado! ¡Buen día! Llegó el compañero Diosdado Cabello El dueño de este programa, siéntese por ahí, hermano Vengo a facturar ¿A facturar? ¿A cobrar por el programa? Claro, claro Estábamos preocupados porque andaban diciendo que... ¿Me puedo sentar? Claro, hermano Estaba entrenando, compadre No, no, ya ¿Día de entrenamiento? Estaba entrenando ¿Día de entrenamiento? ¿Día de entrenamiento? ¿Día de entrenamiento? Entrenando, hermano Entrenando, para la pelea Tengo un saquito, tengo un saquito de boxeo ya que tiene la cara Dine King ¡Ajá! Bueno, ¿se puede decir? ¿Cómo es eso que empiezan en las redes sociales a decir? Bueno, el programa de hoy, bueno, primero gracias y bienvenido a este tu programa Sur la Conducta ¡Bien! Tranquilo A ver si el manda aquí, es el dueño del programa Venía pasando Venía pasando Y alguien me dijo que están hablando mal de Dine este programa y me viene para acá ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo está Diosdado? ¿Cómo le va? Estoy bien, vale Gracias a Dios Gracias a Dios Yo estuve que escribieron un Twitter Ajá Porque la gente Se mete su frasquito de veneno Y espera que uno se muera Entonces ellos corren la bola de que no, a Diosdado le dio no sé qué Qué sé yo, un infarto, una cosa Y... Y terminan creyéndose ellos el mismo cuento, compadre Es una cosa, pero increíble Y no es que... Que estamos aquí porque nos fijaron la agenda, no En verdad estamos aquí, como dices tú, para hacerle bullying Porque ellos dicen Salieron con su cuento hoy Y ponen una voz inclusive Un tipo Una señora diciendo No, yo lo vi, lo llevaron al hospital militar Está ahí, lo acaban de meter en el hospital militar Me viene siguiendo desde Maturín Que supuestamente me dio un infarto Un infarto Maturín ¿Cuántas veces intentaron hacer esto con el comandante Hugo Chávez? Que inclusive Después de la muerte Muerte física El compañero Hugo Chávez Sacaron unas voces por allí Claro, claro Y... Además, pero tú sabes, compañero Que... Que... Que una de las cosas que... Esa gente... Muchos... Ni siquiera tienen la oportunidad De disfrutar Cuando no le toque, pues Cuando no le toque Porque la maldad que tienen por dentro Se los lleva primero a ellos Yo en verdad a la oposición Le deseo Larga vida Pero larga vida Que no... Que no les ocurra nada Porque esta revolución va para largo Y nosotros queremos que ellos la vean Cuando le pasa algo A un señor de la oposición de estos Que ha criticado la revolución Primero porque no reconocieron a Hugo Chávez Y después porque jamás fueron revolucionarios Y esta gente de la derecha mucho más rápido Yo lo lamento en verdad Porque yo quisiera que dentro de 30 años Ellos vean que aquí en Venezuela Va a estar gobernando una mujer Un hombre... ¡Ay! El gallito está de presidente Imagínate... ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pero todavía va a ser presidente Todavía Ramo Jalú va a ser secretario De acción democrática en ese entonces En esa época Para que tú veas Y además diputados Porque es un cargo vitalicio pues O sea... Ramo Jalú es que nació Lo metieron ahí colado en la política Y... Yo escuché una cosa... Yo escuché una cosa ahí Que él decía... ¡Ay! La escuché así por casualidad Esa cosa que le llegan a uno Que él tuvo que combatir Ajá... Con fusil y todo ¿Así? ¿Con dónde? Cuando... Bueno... Le tocó defender la democracia La democracia de Rómulo Betancur Y la de León y pues Y cuando era juventud el partido Le tocó combatir A la guerrilla Así a los malos O sea que fue... Reconoce que fue de las bandas armadas De las bandas armadas Lo dice... Las bandas de choque dice inclusive Los grupos de choque Claro... De hecho búsquenme ahí un videito de Ramo Jalú el día de hoy Porque además... Todo coincidió... A veces las cosas pasan porque pasan... Sobre Zamora... Creo que fue el último que mandamos a... Porque hoy también salió... Compañero Diosdado... Una... Una serie de televisión... Nosotros lo estamos pidiendo desde... Desde surda conducta... Eh... A nosotros no se nos olvida que... Que el comandante... El comandante Chávez... Eh... En medio de... Del tránsito por su enfermedad que en Cuba... Llamaba a este programa a surda conducta... Desde ahí ese recuerdo y ese... Sí señor... Ese sello, esa huella indeleble... Más ustedes que... Que vivieron y fueron compañeros camaradas... Pues compañeros de armas... A propósito que en estos días se cumple... Otro aniversario más del 4 de febrero... 25 años... 25 años... De esa gesta... Épica, heroica... Que hoy la quieren caricaturizar... Una serie de televisión... Estamos haciendo las investigaciones... Cuánto se gastaron... Alrededor de... Tú sabes que ahí está metida la mano... Primero el guionista es un venezolano... Ajá... Ex ministro de Pérez... Sí... Pero... Pero hay inclusive gente que... Que se fue de aquí con los reales de los venezolanos... Son los que están financiando... García Plaza sabe de eso... ¿García Plaza sabe de eso? Sí señor... Sabe del pago... De a quien inclusive querían meter en esa... En esa serie... No sé qué cosa van a hacer... Una serie... Hoy salió... Fui al cuartel de la montaña... Y hablé con Rosa... Y hablé con María también... Que... Lo que debemos hacer... Lo que debemos hacer... Bueno... Nadie se sorprenda de las... De las cosas que nosotros hagamos en defensa... De la memoria del comandante Hugo Chávez... Sí señor... Donde tengamos que ir... Donde tengamos que hacer... Lo que tengamos que hacer... Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... He dicho aquí dos etiquetas... Numeral Dios dado para rato... Numeral Chávez de verdad... Ahí están posicionadas... Bueno... Por eso... Porque es que... Y tú viste que yo en estos días comencé con... Con... En el programa pasado... Casualmente dije... Comencé a decir... Aquí no se habla mal de Chávez... Porque... Bueno... Hay una campaña nacional e internacional... De gente... Con plata... Con un programa para... Buscar de alguna manera... Bueno... Banalizar al comandante pues... Banalizar al comandante... Inmediatamente dijeron... Se viola la directa... La... ¿Cómo se llama? La libertad de expresión... Dios dado... No sé... No... Eso... Eso viene desde... ¿Cómo se llama? Desde abajo... La primera vez que vi una persona... Lo dije... Mira... En una callecita... Íbamos para Caripe... Una cosa que pasaba el carro... Y de Casualidad... Daniela estaba ahí por ahí... Que andaba conmigo... Y andaba la familia pues... Y en el frente de una casa... De esas cosas que ponen un ring... Que la base es un ring... Un tubo y una cosa arriba... Se reparan bicicletas... No sé qué... Ahí se decía... En esta casa al frente... No se habla mal de Chávez... Allá... Yo me quedé sorprendido... Porque al día siguiente... Me tocó hacer una gestión... Y por allá en el centro... Un señor... Un vigilante... Un encargado de seguridad... De una institución... Con su cartelito hecho a mano... Así es... Yo dije... Muchísimo como le era... Así es... Yo dije... Los mototaxi... He visto... Sí... Le ponen mototaxi... Aquí usa la mal de Chávez... Y le ponen... Uno dice... Esa es la respuesta de la gente... Claro... Es el pueblo... Porque es el pueblo... Y es de corazón eso... No es una campaña... Este... No se llama con... Spock of Netflix... Cinematográfico... Va a pasarlo... No, no, no... Como están haciendo ellos... Que tienen... ¿Cuántos años tienen... ¿Cuánto tiempo tienen haciendo una campaña... De esa... De esa... De esa... Burla que están tratando de hacer en televisión? Bastante... Bastante... Fíjate... Invierten en muchas campañas... En ataques... Y ataques también físicos... Ataques terroristas... Le han hecho a muchos nuestros dirigentes... Detrás de ese corrillo que hay... Se ha diosado acá a ellos en el día de hoy... En las redes sociales... ¿Qué cree usted que exista, hermano? ¿Había una intención? ¿Una intención? ¿Qué pasa? Yo... Yo... Yo sí creo... Te voy a decir... Coincide esto con lo que me dijo un amigo... Pues hoy... Que... Que... Yo creo que ellos... Jugaron posición adelantada... Algunos... Tú sabes que uno anda en la calle... Yo me aparezco... En cualquier... Así como me parece en este programa... Me aparezco en cualquier actividad... Hacemos actividades... Y uno piensa en este momento... Que sería que ellos tenían preparado algo... Por fin de semana contra uno... Y casualmente... Lo voy a decir aquí... Casualmente... Yo tengo tiempo que no voy a Maturín... En verdad... Tengo mi familia allá... Pero tengo mucho tiempo... Yo iba a ir el domingo a Maturín... Porque íbamos a inaugurar el hospital de Furrial... Que está terminado... Y el presidente cambió... La fecha del hospital... Y fue a Asidor... A hacer el... El... El programa... Pero... Pero yo iba a Maturín... Casualmente el domingo a la noche... Se genera que Diosdado estaba en Maturín... Y le dio un infarto... O sea... Había en verdad... Yo recuerdo el... El 11 de abril... A mí me asesinaron hermano con Freddy... Yo lo escuché a ellos... Yo en el carro manejando... Eh... Murió Diosdado Cabello en el enfrentamiento... Junto a Freddy Bernal... Me asesinaron junto a Aristóbulo... Igualito... La misma noticia... Dice Diosdado y Aristóbulo... Muertos en el enfrentamiento con los órganos de seguridad... Y después me asesinaron solo... Tres veces escuché yo... Estaban preparando el terreno... Imagínate tú... Lo que ellos iban a hacer... Y a mí me... Me desagrada un poco hablar... Porque es de uno mismo... Es de uno mismo... Y yo tomaré mis medidas de... De seguridad... Pero me desagrada... Y ahí es donde nos debemos descuidar... Porque... Porque... Tú sabes que la revolución... Le hace daño... A nosotros mataron a Robert... Vale... Un chacho... Un niño... Un niño... Aliezer Otaiza... Aliezer Otaiza... Aliezer Otaiza... Aliezer Otaiza... Perdón... No... Precisamente antes de los procesos de campaña... Quizá también para medir la popularidad... Que pueda tener alguna persona... Dentro de cualquier proceso... O además... Qué reacción pudiera tener el pueblo... A la hora de una... Cuando empezaron a cortar cabello... Y... Claro... Tenía relación simbólica... Claro... No, no... Inclusive... Tal cual... Sacó editoriales... El robo de cabello... El robo de cabello... El robo de cabello... Todo vinculado... Sí... A la próxima asamblea nacional... Va a ser como yo... Sin cabello... Recuerden... Claro... A mí... Este... El mismo Mateo... Un tipo bien preparado... Profesor universitario... Dijo que... Que... Si había que eliminarme... Ustedes aquí en la calle... Nosotros lo encontramos... Siempre... En la calle... Dando la pelea... Donde... Donde sea necesario darla... Donde... Eh... Nosotros veamos algo... Y no solo la... La pelea contra ellos... Sino así adentro también... Que a veces es más... Más... Eh... Dificultosa, ¿no? Eso que... Que... Que uno se consigue a veces con compañeros que... ¿Ves que es difícil? Cuando la gente está como rendida... ¿Cuáles son las razones para que el chavismo esté desmoralizado? ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Nosotros tuvimos... Compadre... Ahorita... Cuatro de febrero... Veinticinco años... Nosotros comenzamos con esto... Con una carga... Que el que menos le iba a caer eran veintisiete años... De cárcel... Porque eso era lo que decía... ¿Cómo se llama la... La ley? Sí... Sí... Porque era... Rebelión... En el grado de... De... Iniciador... O... 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 O el grado de adherente... Eran los dos... Uno era veintisiete y uno era treinta... Treinta años... El que era iniciador... Treinta por pecho... Entonces comenzamos con esa carga sobre los hombres... El comandante Chávez se rindió... No, compañero... Salimos y nos fuimos para la calle... A dar la vuelta al país... Y el comandante Chávez nos dio ejemplo a nosotros... Que no rendirnos nunca... Nunca... Diosdado... Una pregunta... Que yo quisiera hacer... Porque uno... Uno puede ser detractor... Por las vías... Eh... Por... Por acción o... Por omisión... Por decirlo de alguna manera... En diciembre... Se presentaron una serie de situaciones... Y yo quisiera un mensaje de parte... De... Del vicepresidente del partido... De repente algunos compañeros que están... Nosotros lo decimos así... Diosdado... Pelando bola... Compañeros que a veces... Caso de corrupción con perniles... O que le quita una... O que está pasando con Alzheimer... Una... Una... Una harina... Una harina a una bolsita Clac... ¿Cuál debe ser el mensaje para esos compañeros? Una señora que de repente... Eh... Le... Se le depositaban la... La plata del Clac... Y de repente... Ojo, lo estoy diciendo... Hay muchas historias... Épicas... De gente que se pone en su casa... Claro... Y recogen los alimentos... Y los lleva a cada casa... Señora... La mayoría... La mayoría... La mayoría... Pero el mensaje para ese... Para ese sector que se está comiendo la luz... Son las desviaciones... Que nosotros... Como revolución... No podemos aceptar... Ni aceptar... Ni permitir... Ni perdonar... ¿Por qué? El día que nosotros comenzamos a ver eso como normal... O sea, la revolución se fue... O sea, si nosotros no tenemos la capacidad... De pararnos un día... Y decir... Mira, aquí... Yo lo dije en el programa el miércoles pasado... No sé cuándo fue que lo dije el miércoles... Lo del Saime... Pero... Llegan dos denuncias... De gente... Hasta un millón de bolívares cobrados por un pasaporte... Un pasaporte... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que... Ah, que... Este... Históricamente... Ha habido mafia... Bueno, pero llegó la revolución... Para que se acaben las mafias... Correcto... No, no es para que las mafias se... Se fortalezcan... Yo hablé con el... Con el jefe del Saime... Con Dugarte... Y se han detenido varias... Varias personas que estaban cometiendo ese delito... Hemos fallado en decir... Agarraron en tal lado a una persona... Agarraron en tal lado a una persona... Cobrando... Que son tan delincuentes como los que operan dentro de la guerra económica... Claro... Porque las heridas de la guerra económica no son nada más las heridas económicas... Sino también las morales... Han tratado de permear, digamos... Como casos de microcorrupción, ¿no? En el seno del movimiento popular para acabar... Inclusive, yo recuerdo... Hasta hace poco, ¿no? Decían que los consejos comunales... Atacaron a los consejos comunales porque decían que había microcorrupción en algunos consejos comunales... Es decir... ¿Cómo hacemos nosotros ahora para darle revés, digamos, en este sentido moral a ese efecto de la guerra económica? Todo aquel que cometa acciones que le hagan daño a la revolución... Es enemigo... Y si es de adentro es peor... Pero mucho peor... Y en situaciones como esta... Mira... Este... Bueno, tiene que evaluarlo, ¿no? Algunos... Decimos a veces... En tiempos de guerra... La duda es traición... Y nosotros estamos en una guerra... A algunos no les gusta que uno diga eso... Pero es así... Mira, el gobierno hace un esfuerzo... El compañero... ¿Cuál es la diferencia, compadre? De esto al año 89... Aquí lanzaron unas medidas económicas, pero horribles... Y había un gobierno que se preocupara por el pueblo... Que dijera... Vamos a hacer... Este... Los claves en el año 89... No, compañero... No, no... ¿Qué mecanismo de destrucción hubo en esa época? No, nada, nada... Ninguno, ninguno, ninguno... No, destruyeron balas bastante... Ah, bueno, eso sí... Y plan... Y plan... Entonces... Cuando... Cuando... Cuando uno ve que hay un gobierno... Que da la cara... Se pone ahí al frente... Anda haciendo esfuerzo... Como dice uno en los pueblos... Buscando un real para completar un bolívar... ¿Para qué? Para el pueblo... Para hacer... Garantizarle lo mínimo... Aquí no se han parado las pensiones... Con toda la guerra económica... Y... Bueno, todo... Y ellos chillan... Aquí ha habido los aumentos de sueldos... Porque algunos compañeros critican... Desde el punto de vista macroeconómico... Que el presidente aumente los sueldos... Porque eso va a subir la inflación... Ahora, yo te garantizo... Que si el presidente no aumenta los sueldos... Igual siguen aumentando los precios... La inflación sigue... Sigue... Porque es una guerra... Esto no está cumpliendo las reglas... Básicas de la economía... Bueno, de hecho ellos aumentaban los precios... Y nunca aumentaron el salario de los trabajadores... Ni nunca aumentaron derechos... Por eso te digo... Cuando uno consigue, hermano... Un compañero... De... Del barrio... De la comunidad... En una fábrica... En una empresa... Que sea capaz... De traicionar... A su propio pueblo... No hay que ser... Hay que ser implacable... Implacable... Pero además... Que el pueblo... Nuestro pueblo sepa... Que el gobierno... Nuestra gente... Pues y el pueblo venezolano... Siempre... Sienta que hay un gobierno que debe... Que debe... Que debe actuar... Y que está actuando... Es triste a veces... Es triste, hermano... Que uno se consigue... Yo hice una campaña la vez pasada también... Ojalá que esta pegue ahora, ¿no? Por el otro lado... De los escuales dirigiendo... Organismos del Estado... Hubo respuestas... De algunos organismos... Pero uno que hace... Se hacen los pendejos... Los bolsas, ¿ves? Efecto... Hablaba de 3.000... Efecto camaleón... De 3.000 gerentes... Sí, no... Y hubo, y hubo... Y en verdad hubo... Hubo, hubo... Porque hemos ido chequeando... Y nosotros al partido citamos a los ministros... Y le entregamos su lista... Aquí tiene... Y el ministro nos devolvió la lista... De gente, pues... Y así... Yo no sé... ¿Tú te imaginas a ellos gobernando... Con nosotros de gerente de X, de Y... Esa es una dependencia... Esa no existe... Se molestaban porque decían que ellos también tienen derecho al trabajo... Y aquello... Pero ya va... Una cosa es que tengan derecho al trabajo... Cargo de dirección... Y otra cosa es que tengan el cargo de dirección... Y que estés saboteando a la institución pública... Y precisamente lo que sucede... El caso típico... Usted va a sacar un documento... Bueno... ¿Quién te manda a atacar por la revolución? ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Quién te manda a atacar por Nicolás Maduro? La mayoría de la gente que trabaja... Y es estratégico... Esto es estratégico... Y uno recibe muchísimas denuncias... En espacios de atención al ciudadano... Parece que allí era el punto donde colocaban la aguja de la... Claro, pero además imagínate esto... Yo estoy aquí... Estamos aquí en una... Esta es una oficina... Y trabajo de nosotros... Vamos a poner mal ejemplo... Yo soy el jefe... Yo soy escualio... Y ustedes son... Que trabajan conmigo... ¿Y qué moralización puede tener la gente... Si sabe que el que está trabajando arriba es tremendo escualio? Que no va a hacer lo que tiene que hacer... Que no va a atender a la gente como tiene que atender... Es más... Que cuando pueda va a sabotear... Bueno, entonces llegan y acusan a uno... Eso, que están violando el derecho al trabajo... No, nadie le viola el derecho al trabajo... Pero no lo ponga de jefe, papá... Porque no es bueno... No es bueno... Y eso, compañero... Contribuye... A desmoralizar... A desmoralizar... Y cuando la gente está desmoralizada... Este... Comete errores... Y equivocaciones... Porque cuando la gente... Pudiera a alguien en un sitio... Decir... No... Bueno, hace a mí, vale... Agarra este aceite que está aquí... Y me lo llevo para mi casa... Porque nadie le va a hacer nada... Porque su jefe... Ya... Ya lo conoce... Porque es tremendo... Contrarrevolucionario... Diosdado... ¿Tienen derecho los colombianos... A tener vivienda en Venezuela? Hola... Yo le... ¿Tienen los colombianos derecho... A estar... Laborar... Vivir en Venezuela con tranquilidad? Mira, fíjate... Voy a... Voy a... Alguien... Una compañera... Estaba leyendo, ¿no? Hice una reflexión... Hice una reflexión... Carola fue... Carola... Carola Chávez... Carola Chávez... Hay que diferenciar... Entre el pueblo colombiano... Y quién hizo... El comentario en Colombia... ¿Quién es el tipo que hace... El comentario en Colombia? El Colombia que es un... Vargas Lleras... Vargas Lleras... El... El... Vicepresidente... El vicepresidente... Fue ministro de vivienda... Que está acusado inclusive... De caerle a golpe a un... A los... A los que trabajan con él... Eso es como si tú le... Le cayeras a golpe al que toma... ¿Cómo es el pana nuestro que toma fotos? ¿Cómo se llama? A Whiston... A Whiston... Que si le cayeras a golpe a Whiston... ¿Ah? Bueno, pero... A veces se lo merece... No, mentira... Whiston... Estoy moviendo... ¿Una foto vale... Me regaló una taza de chaves a rechizo... Whiston... Él es... O sea, hay que diferenciar... Hay que diferenciar entre... El que da el mensaje... Y el pueblo colombiano... Porque... Inclusive es un mensaje... Hay que pensar... Que la intención no sea... Causarnos daños a nosotros... Porque... Te voy a decir una cosa... Él dijo eso... Él dijo eso... A mí no me afecta en lo personal... A mí no me afecta en lo personal... Por... De quién vino... Pero es lo que puede originar... Y quisiera quizás... La oligarquía colombiana... Estuviese dentro de Venezuela... Dentro de Venezuela... Históricamente... Que le hemos tendido la mano... A los colombianos... Pero de todas las maneras... Así que aquí no ha habido restricciones... De ningún tipo... Para nada... De ningún tipo, ¿verdad? ¿A ti te tratan con varios distintos aquí? Para nada, hermano... Es más... Tú me diste un programa aquí... Imagínate... Bueno... Mejor imposible, ¿verdad? Pero... Pero... O sea... Ese vicepresidente... Además es un gran irresponsable... Denota mucho lo que es el gobierno colombiano... Y pudieran ellos... Desde ahí... Tener una política... Fija que después la canciller... De manera muy elegante... Dijo... No, él no quiso ofender... Busca lo que significa... Esa palabra en un diccionario... Beneco, Beneco... Busca lo que significa... Termino despectivo... No, es que cuando... Lo decía un compañero... Y de Alfonso Finol... Que tú trabajó mucho con el tema... De los asilados colombianos... Que Beneco... Se generó en el contexto... Cuando se generó el problema... Con la Fragata Caldas... ¿Te acuerdas? Claro... Y significa... O era un término despectivo... Que utilizaban los militares... Que era como Beneco... Venezolano, coño de tu madre... Correcto... Que era como una abreviación... Y ahí viene, y ahí viene... Era una abreviación... Y ahí viene... Pero voy a... Para responderle a... Porque no te he respondido... Lo estoy esperando... No te he respondido... No te he respondido... Aquí en Venezuela... Así como... Hay colombianos... Hay venezolanos... Que tienen... Familiares de españoles... O sea... Vienen de familias españolas... De familias... Eh... Italianas... De familias... De otros países... Venezuela jamás ha sido... Mezquina con nadie... Ni con los colombianos... Ni con ningún país... Ningún país... Y aquí hay... Han entrado más de 5 millones... De colombianos... Más de 5 millones... Le hemos tendido la mano... La mayoría huyendo a la guerra, ¿no? Sí... Desplazados... Un gran número... Unos huyendo a la guerra... Y otros del hambre... Del hambre... Y otros huyendo de Uribe... Por supuesto... Y antes también... De la... En verdad... Huyendo de la... Huyendo de la oligarquía... Eh... Colombiana... Se vinieron para acá... Para Venezuela... Imagínate que nosotros... Esa gente que estuviera aquí... Lo estuviéramos en un campo de concentración... O que anduviesen en la calle... Este... Deambulando... Porque no tuvieran casa... Diosdado... Yo te puedo... Un gobierno responsable del comandante Chávez... Lo que ha hecho es regularizar... Tú pudiera... Alguna gente pudiera decir... No, pero los venezolanos... También tenemos derechos... Sí, claro... Tienes derechos... Pero ¿qué haces tú con una señora colombiana... Que tiene tres niños... ¿La vas a dejar en la calle? Claro... Nosotros no... No lo podemos dejar en la calle... No, no... No podemos... No podemos... Y yo estoy seguro que nuestro pueblo lo entiende... Oíste... Lo entiende... Lo entiende... Porque uno lo... Uno lo ha visto... Pues inclusive... Hay muchas familias colombianas... Incorporadas a los procesos... Este... ¿No se llama? De... De... Consejos comunales... Consejos comunales... En misión culturas... En el deporte... Ahí están metidos... Pues... Otro... Desafortunadamente... No hacen honor... Bueno... Al hecho de venirse para Venezuela... Y cometen delitos... Los que asesinaron a Robert... Pero bueno... Eso es parte de una red criminal... Que operaría aquí en Venezuela... O pudiera operar en... Donde estuviese... En Irak... Sí... Donde estuviese... Donde estuviese... Una red criminal que casualmente... La dirige un expresidente colombiano... Así mismo... En el caso de la solidaridad... Seguimos... Y los gobernadores... Y el mamora... A los estudiantes... Que... Estudian aquí en Venezuela... Que son de Colombia... En la frontera... Le ponen autobuses... Claro... Le ponen... O los de salud... O sea... Hay un... Un apoyo por parte del gobierno... Hay esa solidaridad... Esa hermandad... Pero precisamente... El gobierno colombiano... Continúa con esos reiterados ataques... Yo digo que juegan al policía bueno... Y al policía bueno... Pero es que el fondo... El fondo... Pudiera estar... En que haya una reacción... Contrario a Venezuela... Hacia el... Al colombiano... Y no debe ser... Hacia el colombiano... Mi reacción no es... Contra el colombiano... Mi reacción es contra ese vicepresidente... Y contra un gobierno irresponsable... Que nos agarra a su vicepresidente... Y lo pone en su sitio... Y lo pone en su sitio... Ahora que... Mañana seguro que dirán... Ay Diosdado... Me volvió a atacar... Es un instituto irresponsable... ¿Vale? Como un vicepresidente... Vas a atacar a sus vecinos... Quieren tener buenas relaciones con nosotros... Por lo menos el mínimo respeto... El mínimo respeto... Porque lo demás es hipocresía... Una alta carga de hipocresía... Contra el pueblo venezolano... Y contra el gobierno venezolano... Históricamente... Lo que tú... Lo que tú dices... Diosdado... Usted dice... Es un tema de diferenciar entre la burguesía... Clase dirigente... ¿Verdad? Que no permite que el pueblo... Por ejemplo... Entre a las Fuerzas Armadas de Colombia... En Colombia... Son castas... En Colombia son... Los oficiales son... O sea... Las clases... De la burguesía... Tienen tres profesiones... Uno es abogado... Otro está en la iglesia... Y otro es... Militar... Militar... O sea... La composición de clases... Y los oficiales... Que pueden entrar al ejército... Que ascienden a generales... Son de la burguesía... Lo otro es... Vargas Lleras... Su abuelo... Fue fundador... De la OEA... De la Organización de Estados Americanos... Cuando la época... Que se generó... Que estuvo Fidel Castro... En las manifestaciones... En el Bogotazo... Que estaban ahí... Yendo... Generando algunas otras cosas... Y con respecto al tema de las viviendas... Ya como para culminar... Lo que tú hablas... Es el campo de concentración... En Colombia existen... Son los centros de recepción de desplazados... En Colombia... Reciben... Donaciones de parte... De gobiernos europeos... Para construirle casas a los desplazados... Y se las roban... Y viven en casas de... Cuatro metros por cuatro metros... Yo estudié esa realidad... Y a un profesor mío... El jefe del DAS... Lo asesinaron por estudiar esa realidad... O sea... El tema en Colombia... Es un tema complicado... Pero como usted dice... Están tratando de... Claro... Afortunadamente... Afortunadamente hermano... Aquí hay una política de Estado... De construcción de vivienda... Millón cuatrocientas... Cuatrocientas mil ya ahorita... Hablé con Quevedo el... ¿Cuándo fue el... El... El sábado... El domingo... Hablé con Quevedo... No... Ya entregadas... Un millón cuatrocientas treinta y un mil... Como es que son... Sí, sí... Como que hay en este momento... Ya... Puestas ahí... Cada... Cada tres minutos... Se termina una vivienda... Puede decir... Julio Borges lo que quiera... Pero es una realidad... Que todos los jueves... Se hace un acto... Pero durante la semana... Se entregan viviendas igualitas... Somos unos bárbaros haciendo maqueta... ¿Vale? Sí, somos unos machetas... Somos unos machetas... Entonces hay una política de Estado... ¿Por qué? Yo... Yo vi... Este... Una... Antes decía... ¿Cómo es que le hemos entregado 220 mil viviendas... O 280 mil viviendas a colombianos? Están aquí... Y tienen hijos venezolanos... La gran mayoría tiene hijos... Venezolanos... Nacidos aquí en Venezuela... La gran mayoría... Porque... En verdad... Que ahorita... El presidente de Colombia... Su canciller y su vicepresidente... No se quieran acordar... De los cinco millones de colombianos que tienen aquí... Hablan muy mal de ese... De ese gobierno... Pero muy mal... Y que ahora ellos sientan que... Venezuela los tiene mal... Porque... La migración de Venezuela... ¿Quiénes son los que se van para allá? ¿Compré? Cuando en... En... En Panamá hacen una... Una... ¿Cómo se llama esto? Una campaña de xenofobia contra los venezolanos... ¿Qué venezolanos están en Panamá? No son los chavistas... No son los chavistas... Ellos están recibiendo... A los opositores perseguidos... Entre comillas... O sea, son opositores... Los exiliados... Sí, sí... Son opositores... Son opositores... ¿Quiénes están en Colombia? Bueno, algún grupo de artistas... Y qué sé yo... Que se van para Colombia... O... Los que trabajaban en PDVSA aquí... Que se fueron matando... Y quebraron... Y quebraron una empresa... Y quebraron una empresa... Y quebraron una empresa... La misma gente de... De gente del petróleo... Es que a ellos no les molestaba... Eh... Compañero Diosdado... Porque en alguna... Donde venden estas obras de arte... Donde venden estas obras de arte... Eso fue hace como... En el 2003... 2004... Semana sacó un artículo diciendo... De cómo era el gasto... Tan inusitado de un sector... Estoy hablando de ese sector... Yusti... Y toda la gente que se fue... De PDVSA... A crearle una empresa... A Colombia... Que fueron también los que le dijeron... Traigan gasolina para acá... Y aquí creamos en Ecopetrol... Una supuesta gasolina ecológica... Que la podemos exportar... Y era gasolina venezolana... Pero allá a Mango... En el caso en particular... Un tipo llegaba... Mira, quiero comprar este... Este cuadro... ¿Cuánto cuesta? 200 mil dólares... Y los pagaban... Los pagaban... Porque al principio se fue... Era ese sector que lo recibieron a Carmona... ¿Daba clases en una universidad? No, lo recibieron... No, está allá... Está allá... Tú has escuchado... Escribí a Carola... Tú escuchaste al vicepresidente... Hablar mal de Carmona... No... No... Y de ese sector que gasta 200 mil dólares... En un cuadro tampoco... Está hablando de los benecos... O sea, de los patas en el suelo como nosotros... Pues... No, Carmona... Por favor... No, 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 es Carmona... Lo tienen en una universidad ya... O sea, ¿cómo es que no se ha dado cuenta... Que tienen un beneco... Este... Dando clases en una universidad... Eso es que yo recuerdo... Eso es la burguesía... La cantidad de rumores que van generando... Yo recuerdo también que nosotros aquí destrozamos casas... Y acabamos con vidas de familias... Cuando... Cuando fue necesario el cierre de frontera... Bueno, porque incursionaron militarmente... Y hirieron a unos guardias nacionales... A grupos paramilitares... Pero recuerdo que ellos dijeron que aquí Venezuela era como Hitler... Que estábamos corriendo a los... ¿Cuántos colombianos, digamos, fueron echados de Venezuela... Por la bota del guardia nacional? ¿En ese momento? No, porque ellos dijeron que lo estábamos corriendo... O sea, construimos un tren para mandarlos a... Claro, pero yo recuerdo que fue el presidente colombiano para allá... Le vamos a hacer aquí 10.000 viviendas... No sé cuántas han hecho... Recuerda que Almagro visitó la frontera de Parque... Claro, pero bueno... Almagro no nos extraña nada... Almagro es un... Es un... Un alfil, no, un peón... De cualquier política imperial y de burguesías del mundo... ¿Nunca se preocuparon por conocer la realidad venezolana? O sea, por conocer qué ocurría dentro de la frontera... Históricamente, porque yo creo que hay que revisar históricamente... Desde Santander para acá... Claro... No que digamos a Coba... Desde Santander para acá... ¿A quién defendió Santander cuando había que llevarse por delante a Bolívar? Bueno, ¿quién lo manejaba? ¿La burguesía, la oligarquía colombiana? Y eso ha seguido igualito... Por eso nosotros no debemos dirigir los cañones hacia el pueblo colombiano... No, un beneco le dio la independencia a Colombia... Qué triste, ¿verdad? Un beneco... Por eso, qué triste... Y aquí hubo un caliche, ¿verdad? Como Ricaurte y Atalacio Girardot, que dieron su vida por el luchón. Sí, lucharon, lucharon, pero pues... Bueno, y murieron, aquí murieron, pues, se sacrificaron, se sacrificaron. Por eso digo, es la burguesía, es la oligarquía colombiana. Si el presidente colombiano, el presidente de Colombia, su canciller, su vicepresidente, en verdad tuvieron un gesto sincero, pedían disculpas de corazón. De corazón, pues, nadie le está pidiendo que lo destituya, pero disculpes, hermano. No, no va a pedir disculpas, porque él cree que actuó bien, él cree el tipo. Y eso es reiterativo, porque, fíjate, ¿cómo es posible que de aquí de Venezuela, nosotros producimos la gasolina, ellos se la llevan de contrabando, pasa al lado colombiano, inmediatamente se convierte en legal? Eso es en verdad un gesto amigable con un gobierno vecino, con un país vecino. No es, hermano. ¿Tú crees que la resolución...? ¿Que la exporten? Sí, que la resolución número ocho es un... que tienen ellos allá, es un gesto amigable con un país hermano, con un país vecino. No es, es agresiones, son agresiones constantes. Nosotros, bueno, estamos ahí, ojalá que no, no, eso no pase, no pase donde está, pues. Mira, me dice España, Españita. Bueno, chamo, recuerda que todos los brujos pagados colocaron en sus predicciones que moría alto funcionario del gobierno, igual cuando, Robert. Claro. O sea, que toda esta estrategia de estos días ha sido... Sí, hermano, yo, y por eso es que te digo, que a mí, a mí, a mí, a uno le pega poco porque es de uno, ¿ves? Quizás, Dios los cuide a todos ustedes, pero que fuese de otro, yo salgo a defenderlo, pero de una vez, pues. Pero cuando es de uno, uno dice, se llena de, se carga, se carga de paciencia, y lo que le quiere es actuar. Yo sé que ellos con gusto, pero con muchísimo gusto, a mí en lo personal, este, no, 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 tú no viste los mensajes, los primeros mensajes que escribieron ellos. Casi confirmó, ojalá que se muera. Yo sé que ellos me iban a morir un día, los tristes que, cuando uno se muera, los tristes que los tipos, cuando uno se muera, dentro de, no sé cuándo, cuando, 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 entonces, que morirse. Ay, qué extraño. Lo dijimos que se iba a morir. Claro, 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 no, no se iba a morir. Nosotros sabíamos que se iba a morir, lo cual fue una predicción, una predicción. Es como esa gente que coloca, si falta en tu lugar de trabajo, te irá mal. Sí. Por ejemplo, el horóscopo, si falta en tu lugar de trabajo, te irá mal. Te irá mal, claro, lo van a votar. José Vicente Mecribía hoy, José Vicente Rangel. José Vicente Rangel, decía, acuérdate, a ellos hay que aplicarle esta máxima. Los muertos que vos mataste, gozan de buena salud. De buena salud. A propósito de gozan de buena salud, tenemos el video, ¿no? Sí. Vamos a ver este videito. ¿Qué quieres? Estamos aprovechándonos. Ah, yo ya tenía rato de no venir para acá. Sí. Era el dueño y el señor de las luces, de las... Pero yo estoy chequeando los libros. Muy bien. Llevo control administrativo de aquí, no creo que eso me escapa. Vamos, vamos, esta es la vecindad del chavo. Yo he venido a todos los programas, no me vayan a quitar. A ti te va bien, a ti te va bien en tu trabajo. No, no, le va bien en su trabajo. Mira, vamos, ya regresamos. Chávez fue un tipo que se ocupó de convertir en sucesos proceros la parte más asquerosa de la historia de Venezuela, que fueron Bobes y la guerra federal. Eso convertir Ezequiel Zamora, que era un desflorador de niñas de 12 años, que era un negrero y un esclavista, un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa y convertir a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa favorosa. Yo en estos días aquí, cuando venía por la carretera, le recomendaba a mis compañeros que se buscaran un libro de Adolfo Rodríguez, que se llama Ezequiel Zamora, que es una biografía de Zamora, hecha en base a documentos de época, para que la gente vea quién era ese delincuente, un atracador, un asaltante de camino, un desflorador de niñas de 12 años, esclavista, agiotista, y aquí él lo convirtió, lo convirtió en héroe, general del pueblo soberano, que bola. Ah, aquí estamos en su programa con el ma... ah, no, perdón. Esa es una conducta, hermano. Perdóneme, perdóneme, era un laxo ahí, un laxo. ¿Usted con la zurda dando? Pues es que yo le digo a Jorge que su programa es un encarte de los jueves en el mazo. Nosotros te teloneamos el lunes. Mira, fíjate, primero da tristeza escuchar a una persona de esa edad decir eso, ¿no? Pero ese escritor que él recomienda, son los mismos escritores que nos vendieron a Miranda en la Carraca, son los mismos escritores que nos vendieron a Sucre muerto en Berruecos, son los mismos escritores que nos vendieron a, ¿cómo se llama este? A Colón, ¿vale? Y los indígenas recién llegados, arrodillados porque llegó, porque, sí, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Esos son los mismos historiadores que él recomienda. Los que, y dice, de documentos de la época. Nosotros nos vendieron a toda la vida, ellos, ellos nos vendieron a nosotros a... A Zamora. A Zamora como un bandolero. Como lo que está diciendo él ahí. Desconocieron que aquí habían pueblos indígenas. Y nosotros, en nuestro movimiento, eran tres raíces inicialmente. Zamora. Bolívar, Zamora y Rodríguez. No, me tocó a mí casualmente, porque tú veas cómo son las cosas, pues. O antes Chávez me mandaba una comunicación, nos manda, pues, que yo debía hacer, íbamos a hacer un recuento de las cosas y a mí me tocó Zamora. Estando preso, hacer como... Y yo, encontramos ese documento en el DIN y lo hice a mano, lo hice a mano. Lo hice a mano una... Nosotros teníamos libros y llegaban a pasar las revistas y se acababa todo. Se acababa todo. Bueno, nosotros también bajamos el entrenamiento. Pero es esta misma gente, ¿ves? Sus historiadores, que nos lo pusieron así. Son los mismos historiadores que celebraban el 23 de enero y no nombraban a Fabricio Ojeda. ¿A quiénes nombraban? Ellos nombraban a Fabricio Ojeda. ¿Quién comenzó a nombrar a Fabricio Ojeda aquí? Hugo Chávez. ¿Quién comenzó a sacar a Bolívar de las estatuas y de los cuadros? Hugo Chávez. ¿Quién comenzó a nombrar a Miranda? Hugo Chávez. Aquí en Venezuela. Eso les duele. ¿Quién era este Pedro Camejo, vale? ¿Pedro Camejo cómo lo recordamos nosotros? Buena la danzadora. Sí, pero mi general vengo a decirle adiós porque estoy muerto. ¿Acaso Pedro Camejo estaba ahí solo por esa batalla? O sea, nadie... La historia de Pedro Camejo en Mucurita, en el Yagual, eso no lo... Nadie lo... Nadie lo... No me lo mencionaban porque lo importante era que cayó el negro muerto. Muerto, nos lo vendieron, fue muerto. Tú eres como Pedro Camejo, mira, vas a terminar muerto. ¿Quién era para ellos Juana la avanzadora? Seguro que en boca de este señor, Juana avanzadora, ¿qué sería? Lo peor. ¿Qué sería? Si lo dejan hablar. Si lo dejan hablar, nosotros estamos obligados. Bueno, lo que dijeron de Manolita, ¿saben, por ejemplo? Claro, claro, claro. Claro, para ellos es totalmente inadmisible que esa compañera le haya salvado la vida al libertador. Sí, la vendían como el amante de Bolívar. Sí, sí, no, no, no. Como el amante era, es un término muy delicado. Muy delicado. Pero le salvó la vida al libertador, ¿vale? Y el libertador confiaba plenamente, plenamente, en Manolita Sáenz. Pero esa es la gente que gobernó este país. Tipos como ese, que hoy admite que era de las bandas armadas de acción democrática. Yo de verdad no creo. Porque yo... El Chal Blanco sí fue de las bandas armadas. Claro, sí, pero es distinto el personaje. Es distinto el personaje. Este es el tipo que manda a matar, por eso tenía... ¡Bienes, ma! Te mandaba a un policía metropolitano. Por eso tenía, tiene a Coromoto, este lo tiene ahí. Casi llora cuando sale Coromoto. Y lloraba por Coromoto. Lo tiene ahí por eso, porque eso es lo que... Aquel me molesta. Dale una coñaza, una rumba de coñaza. Y si lo desaparece, nadie se va a molestar. Así eran ellos. Esas eran las bandas armadas que llegaron. Al Liceo Miguel José Sámbala y estaban unos muchachos. Y fusilaron a Guerra y Millán. Y tenían a nueve muchachos más listos para fusilarlos, compadre. No, pero es que hay recientemente un caso... El año pasado, cuando estaba Ramos Ayud a la presidencia de la Asamblea Nacional... Entró un compañero, la otra vez, el chileno. Sí, señor. Entró con una cámara, logró entrar a la Asamblea Nacional... Y cuando él vio que era un compañero de los medios alternativos, lo sacaron a puño... Le arrancaron la cámara, le robaron la cámara, la seguridad de Ramos Ayud. Eso fue grabado. Por cierto, la denuncia está en Fiscalía. Nunca pasó nada. Está la denuncia en la Fiscalía de los ladrones, los que le robaron la cámara al compañero chileno, de los medios alternativos. Nunca pasó nada. Se puso la denuncia. Ahí está también el caso de Rubéncito en la Asamblea Nacional, que lo amenazaron los escoltas del productor de BTV, Rubéncito, que lo amenazaron. Él era periodista de BTV en ese entonces, y lo amenazaron los escoltas de Henry Ramos Alub. Lo metieron al baño y lo amenazaron con armas. Dentro de la Asamblea. Ojo, y el segundo caso, la defensa de Ramos Alub a Jormán Varillas. O sea, el asesino de Eleazar Hernández. Un asesino, escrito al compañero, ya vendrás, compañero, querido compañero. Y ese no asesinó a un muchacho de la universidad. A Eleazar Hernández. A Eleazar, correcto. Un muchacho que, cuando él nació, ya yo a Jormán Varillas era estudiante. Sí, claro. Porque así actúan, eso es, compañero, como una, como que lo llevan en la sangre. Da tristeza, pues, que esta es la gente, para él un héroe es en Rómulo Betancur. Rómulo Betancur, Rómulo Betancur. Los caballeros adentro. O Leóni. Leóni. Leóni, vale. Aquí no hubo, con su carita, aquí no hubo un presidente que asesinara a más gente que Raúl Leóni. Adeco. Bueno, pero es que hay, estos adecos que ahora son de la izquierda. Gente que, bueno, militó en los años 50, 60 con ellos, aseguran que el caso de Ruiz Pineda... Mandó a matar por ellos mismos. Solo mandaron a matar ellos mismos. Andaron a matar por ellos mismos. A mí me da unas cuantas veces, porque Ruiz Pineda, que era un líder de barrio, que era el que movía supuestamente Caracas en los años 50, que luchando contra la dictadura, lo manda a asesinar Rómulo Betancur y estos grupos... Con esas voces, pues, que venían... Mira... ...el amor de las banderas de lucha contra la dictadura. Lo cierto es que dentro de 30 años, aquí se va a seguir hablando de Chávez. Y de una porquería como eso, como Ramón, lo de nadie ha hablado. Pero nadie... Si se olvidaron de Leopoldo. Nadie, compañero, lo va a mencionar, pero para nada. Es más, me atrevo a pensar que ni su familia lo va a nombrar. Ni su familia lo va a nombrar. Y aquí seguirán hablando de Chávez. Y dentro de 100 años, nosotros estamos... Por eso es el trabajo de hacer ahorita, ¿ves? Porque si nosotros permitimos ahorita que la memoria del comandante Chávez... Ah, digan cualquier cosa y nosotros nos salgamos a responder. Yo sí voy a salir a responder a quien sea. A quien sea, se lo... Le respondo. No me importa. Si no lo hacemos ahorita... Padre, borran la memoria de la gente. Borran la memoria de la gente y corremos el riesgo de repetir errores. Claro que él siente dolor. Siente mucho dolor. Que aquí haya aparecido Chávez. Apareció Chávez y se le acabó la manguagua. Y que tengan que recurrir a empresas como Sony Entertainment... O sea, una empresa, una multinacional del entretenimiento... Para tumbar la imagen de Chávez. Y no van a poder. Te lo garantizo, hermano, que no van a poder. Porque eso va a generar una reacción hacia adentro... Que ellos... Ellos nos siguen subestimando. Nos siguen subestimando. Ellos creen que eso... Nosotros... Este... El amor que sentimos por el comandante Chávez... Es algo... No, solo porque... Tenemos la cámara aquí. No, está equivocado. Aquí hay un sentimiento. Chávez... Yo recuerdo que en el año noventa y... Noventa y ocho, en la campaña, andamos con el comandante. Ronald Blanco... Este... Siempre... Ronald es un tipo muy inteligente. Muy... Además, es un... Una de las personas más... Analíticas que... No sé si han tenido la oportunidad de conversar con... Muy espiritual. No, tremendo. Pero Ronald no era espiritual siempre. Cuando estábamos en la academia no era así. Pues eso es... Luego está detenido. Luego está detenido. Es un tipo de acción. De mucha acción. Vivía en Cútira. Sí. Ahí en... Después del palacio ahí. Y Ronald le decía al comandante, o nos decía, que Chávez se ha convertido en un sentimiento nacional. En vida. Vida física. Ahorita, yo estoy seguro que es más que un sentimiento nacional. O sea, es una referencia. No solo para los venezolanos. Porque así como... Yo recuerdo, tú no recuerdas, compadre, una visita que hizo el comandante Chávez a Cartagena. A Santa Marta, ¿será? A Santa Marta, perdón. Marta, que los niños decían que parecían como ángeles cuando bajaron los... Ah, no, vale. Eso que ellos hacen, esas grandes campañas, el pueblo sabe que no es así. El pueblo, ¿eh? Por eso este nos odia, y por eso es la rabia, y por eso es la cantidad de groserías, y los insultos, y no puede hablar sin insultar a alguien. Pero bueno, está en edad senil, nadie le para, se fue... Ya, ya pasó, ya, ya, pues, listo. El fin de semana escuchaba de un campesino en Chirgo. Estaban trabajando con el tema de unas semillas de papa, ¿no? Un proyecto allí para reducir el tiempo de producción de semillas. Y el campesino decía, no podemos fallar en este proyecto porque no podemos fallarle a Chávez. Es decir, la gente aún siente compromiso con el comandante Chávez, pero compromiso directo, ¿no? O sea, es como un compromiso más allá de corte espiritual. Yo creo que, bueno, no sé hasta dónde podrá proyectarse eso, pero está mucho más afianzado que cualquier tendencia, quizá moral, que la misma ética. Es decir, está muy por encima, de repente, quizá de algunas tendencias, con todo el respeto, hasta religiosa. Fallarle a Chávez es prioridad para el pueblo venezolano. Fíjate, gente, que entras ahí en un tema de ese compromiso que uno se genera con la figura de Hugo Chávez de fallarle, ¿no? El señor está pensando en él. Está pensando en él. Una semilla. A ver, un mal ejemplo, el programa que hacemos nosotros. La gente cree que uno hace todo lo que le da cada quien. Ahora, lo bueno es que cada quien asuma. Asuma. Yo en estos días le decía a algunos compañeros, porque... Que a veces como que se les acaban los cartuchos para atacar la oposición. Porque yo puedo criticar las cosas del gobierno, pero mi frente de lucha principal es contra la oposición. Así es. Contra la oposición. Y yo sé a quién me debo enfrentar, sé a quién me estoy enfrentando, a esa oposición. No, 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 dispersar los esfuerzos. Entonces, estos trabajos de estar ustedes aquí, de orientar, que si Mario, que si, ¿cómo se llama? Este, Jorge. Pérez Pirel. Todo ese trabajo es necesario, hermano. Larisa Costa. Es necesario, total y absolutamente. Y ojalá, yo soy uno que vivo diciéndole a los compañeros, pues, del PSUV, buscan la manera de transmitirle a la gente. Porque la gente termina escuchando a uno. ¿Por qué no sacará de repente Capriles, Ramos, Alú, cualquier vocero de la oposición, su programa de televisión? Eso me lo he preguntado por muchísimo tiempo. Capriles tiene uno, ¿no? Ramos Alú es el que falta un programa, una cita con Alú. Y que pregunta Capriles, pero ¿por qué no sacan un programa de televisión? O mejor dicho, ¿por qué de la edición? ¿Por qué esos canales de televisión no le colocan su... Ya, 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 ventico. Pásame el teléfono mío por aquí que no se vea. Enfoquen allá que yo... ¿Cómo es? Poncha. Poncha para acá, por favor. Aquí está. Voy a dar una primicia. Voy a dar una primicia para ver si ustedes... Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, voy a esperar hasta el miércoles. Voy a decir buena gente. ¿Sabes que este programa es mío? Claro, hermano. Aquí puedes dar cualquier tipo... El estado del tiempo puedes dar aquí también. Si mañana llueve... Si mañana llueve... Es culpa de Dios dado. Pero son cosas que están pasando. A propósito, por ahí andan diciendo que Capriles se va para voluntad popular, por favor, antes de que ahorita... No, 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 no. Por ahí voy. ¿De qué? ¿De qué? Ajá. Bueno, cosas que están pasando, como diría el señor Cabeza de Mando. Este es el nuevo partido. Muestra. Donde va Capriles. Va a ser un nuevo partido. Mírale. A ver. No, no, eso he hecho una vuelta. Tienes que ponerlo así. Mira, mira el nuevo partido. Ahí lo tienes. Ese es el partido de Capriles, pues. La fuerza del cambio. Está ponchado. Se llama así. Así mismo. Se arrechó con Borges. Así mismo. Está rápido. Se arrechó con Borges y con Carlos Ocariz. Pero... Porque Borges dijo... Tengo 15 años echándole pierna para formar un partido. Y es como una especie de Tetris, pero mira, no encaja ninguna pieza. Poncha aquí rapidito. Es como un Tetris, pero no encaja ninguna pieza. Así de desarmado. Y todo es organizado. Ese es el partido. O sea, eso es lo que viene. Pero, ¿qué les pasa a ellos? ¿Por qué ese fenómeno? O sea, Leopoldo López, la mamá, puso la plata para el partido. Le quitaste el partido. Este partido lo está comprando él. Lo está comprando. Lo está comprando. Ya estaba hecho. Sí, lo está comprando. Por eso. O sea, le robas el primero justicia a Leopoldo López. Sacas a Leopoldo López. Lo mandas a meter preso porque coayuvas para que lo metan preso. Además, no deja que hablen por teléfono. Porque ellos aprobaron una ley que impide que hablen por teléfono de las cárceles. Y lo aprobaron en el Congreso. Esa es la única ley que yo... Esa es la única ley, hermano, que ellos han aprobado. Revisa para que usted vea. Para que elimine los celulares en las cárceles. Solo una cosa, Diosdado. Tiene los mismos colores y es prácticamente la misma gráfica del partido de Macri. Cambiemos, se llamaba. Cambiemos. Y tiene la misma línea de discursión. Analícenlo. La fuerza del cambio. Ese partido, ese partido. Para que nos diga que no aporto nada al programa. ¿Sabes cómo es? Ey, ese... Ese Juan Ipa, te acuerdas. Ahí, mira. Primero justicia, se van a quedar Borges y Carlos Bocari. ¿Quiénes se van con Capriles? ¿Juan Ipa? De hecho, en la reposición... En la rengesén que ahorita tiene la liposucción. No hay posibilidad. Para eso se hizo la liposucción. Para ir al partido de Capriles. ¿Y el Madel García, para dónde coge ahí? ¿Para dónde, Capriles? ¿Este es la taranquera más bajita. Sí. ¿No está? El señor mayor también. No puede saltar mucho. Voy a pasar un piecito primero. Pizarro, ¿verdad, para acá? Pizarro nos hace alcalde. Me va para allá. Te jodiste. No, 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 no. Se va, acuérdese. ¿Qué dijo hoy? Hoy es... 30, ¿verdad? 30. 30. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Tú es tal cual. Pobrecito. Tal cual. ¿Cómo está ese hombre en su calda ahorita? ¿Cómo está en su calda ahorita? Ni ha salido, pero a mí me llegó cosa de la vida, pues. El patriota cooperante Chinatown. También una diputada en Monaga. También en Monaga. Se fue a Voluntad Popular. Se fue a Voluntad Popular. Qué cosa, chico. No asistió a la movilización del 23 de enero ni Henry Falcón, ni Manuel Rosales, además. Ni Chubo se fue para... Ni Chubo Torreal. Se fue para el participante. Es que parecen como una especie de fiesta de borrachos que después terminó todo el mundo peleándose entre ellos. Por eso nosotros tenemos todos los días, hermano, que dar muestras de unidad. De verdad. Miren, más allá de que me caes mal, tú no sé qué, muestras de unidad. Porque la pelea no es entre nosotros. La pelea es con esos bichos y no con ellos, en verdad. Es con el imperialismo. Ellos ahorita... Ellos... Eso se puede decir en este problema. El Papa estaba muy contento. Porque Trump puso a rezar a todo el mundo. Nadie sabe. Estos bichos aquí no saben. Están rezando. Dios mío, que me llame, que me llame, que me llame, que me llame. Que nos llame, que nos marque un numerito. Para ver qué les dicen. No hay con quién hablar. No hay con quién hablar. Y ellos, eso los tienen muy preocupados. Muy preocupados cuando públicamente el presidente de Estados Unidos firma una cosa que dice que prohíbe el financiamiento a las ONG. Bueno, ya por lo menos ahí hay un... A lo mejor se le dan la plata a escondido, pues, por debajo. Partidas que ellos manejan. Claro, pero no es una política. Ya, pareciera, pues. Pareciera. Entonces los tienen muy preocupados. Además que tú sabes que hasta último momento, último momento, Obama manifestó el odio que siente por los venezolanos. El odio que siente por un proyecto que pudo él haberlo abrazado. A propósito, creo que el 7 de febrero hay un evento en Estados Unidos, de esta ONG, se me olvidó ahorita el nombre. Freedom House. Freedom House. Y va para Papán, Nick Merevans. ¿Quieres el afiche? Yo vi el afiche. Gracias a Caroli. Si te quieres el afiche, se lo... Mándame el afiche para ponerlo, por favor. A ver, compadre, este teléfono es una maravilla. Si los escuelitos... No, es que yo agarré el teléfono de los superpoderes. Ya, compadre. ¿Te imaginas las conversaciones en ese teléfono? Ya, ya, ya. El afiche, ese hay que mostrarlo. Aquí está. Ya, vamos, deja que ponga esto un poquito más grande, compadre. No sé cómo se hace. No, yo, yo, yo. Ya va, ya va, compadre. No puede meter la mano aquí así, ¿qué te pasa? Eso no hace nada más. Muestre. Ya, ya, ya. Ya, sigan hablando, pues. Las cosas están pasando, ¿no? Es que está todo el mundo como tenso, ¿no? Todo está más hablando. Mira, deberías hacer una sección en el programa que se llame el teléfono de Diosdado. Y puede bajarlo un poquito, puede bajarlo un poquito. Revelas las conversaciones. El teléfono de Diosdado, viste, te di una nueva idea. Por favor, Canabrega, por favor, anótala. Venezuela, callejón sin salida. Aquí está. Callejón sin salida. Pónchalo ahí. Mira quién está. Milhouse. ¿Y con quién está? Nick Merevan. Armando Armas. Y José Gregorio Correa, diputado de la MUB. ADECO, Voluntad Popular. Mira, dice, Venezuela, callejón sin salida. La crisis, la comunidad internacional y los desafíos de la reconstrucción. Venezuela está al borde del colapso luego de tres años de recesión, hiperinflación, crecientes tensiones sociales y el Estado de Derecho prácticamente ausente. Lo que hace la hija... ¿Por qué aquí no invitan, por ejemplo, a un Luis Brito García? Ojo, no es que Luis Brito quiera ir ahí para allá. No, no, no. Pero la arrastrada que le va a echar todo ese conjunto de... Esos son intelectuales. Esos son intelectuales. No, estos son intelectuales. Yo les llamo... Estos tres altos intelectuales. Yo les llamo intelectuales muy sodomizados. Por parte de la derecha. Que la derecha te ponga programa de televisión, vas a salir en los canales en streaming, te invite a un foro, Freedom House. Mira, padre, cuando tú seas... Cuando la gente... Yo escribo. Y digo, y hago, y actúo. Y de repente tú eres titular en la patilla. Uno tiene que revisarse, ¿verdad? ¿En qué me equivoqué? Yo creo que... ¿En qué me equivoqué? Porque el enemigo no utiliza nuestra palabra. Si en verdad lo está diciendo bien. O ellos dijeron hoy temprano en todas esas páginas. A Diosdado dicen que le dio un infarto. ¿Alguno de ellos corrigió después? Nadie. ¿Nadie? Ninguno. Ninguno. Queda como la tela, la tela de duda ahí. Yo creo que... Como el caso del 23 de enero de ayer, que la iglesia... Claro, de la iglesia, no sé qué cosas. De la iglesia que atacaron. Bueno, el Chubo Torrealba publicó una cantidad de tweets y la Confidencia Episcopal, colectivos armados... Y los obligaron a escuchar. Yo me... Yo me recordé... Tenemos el video, es mentira, tenemos el video. Vamos a pasar después del libro. Yo me acordé de... ¿Cómo se llama esto? De la toma de Mundo Nuevo, allá en Anzuategui, por la guerrilla, a finales de los 70. Salió y reunieron al pueblo y le dieron un... ¿Qué se llama? Una arenga. Entonces dije, seguro que los colectivos hicieron, están haciendo trabajo. Pero son así. Chubo Torrealba sacó una foto de una cosa que supuestamente pasó en Caracas, y la cosa es... En la marcha del 23, colectivos... Estaba por allá en Barquisimete. Yo creo que ni intelectuales llegan a estos tipos. O sea, fueron el caballo... Ellos intentaron, en medio de la guerra económica, en el momento más crítico, Dios ha dado, intentaron ser el caballo de Troya para que la gente traicionara la revolución. Y a esos niveles llega la conciencia del pueblo, ¿no? A no pisar este... Claro, no, no. Que ha venido sirviendo el capitalismo para que la gente se olvide, pues, de que acá hay un trabajo ideológico. Mira, y dentro de eso, yo insisto en el tema de la unidad. De la unidad. De la unión nuestra. Nuestra. Nosotros somos... Bueno, el... ¿Qué te digo? Nos va a tocar la misma trinchera. A nosotros. Ellos no. Ellos son de la oposición. Y son el adversario. Y no están en la misma trinchera. Y si lo meten en la misma trinchera, se matan entre ellos. Ahora, nosotros debemos defender nuestras posiciones juntos. 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 ¿Que hay problemas? Claro que hay problemas, hermano. A veces uno los pospone. Bueno, uno... Bueno, uno va... Este... Corriendo. Corriendo porque dice, este no es el momento de enfrentar esto. Corriendo la ruga. ¿Por qué? Porque si yo hago esto en este momento, le voy a causar daño. No a Maduro, no a Alpesúbe. Si no le va a causar daño, a la revolución, a nuestro pueblo. Porque hay compañeros de estos que creen. Me imagino, ¿no? Que para ellos será mejor que esté gobernando un tipo como Capriles de Venezuela. Preferían ellos a Capriles a que gobierne un revolucionario. Porque no es él. Porque no son ellos. Yo creo que eso hay que pensarlo desde el punto de vista hasta de la ética revolucionaria. Lo decíamos en la semana pasada con Mango. Y ya como para culminar porque ya van a ser las dos. No, ya me voy. No importa. Me corren de aquí. No vengo más. Unos tipos tan arrechos que corremos a diosar el programa. Yo venía para acá. ¿Por cuánto te dije yo, compadre? 15 minutos. Un ratico, ¿no? Siempre pasa. Siempre pasa lo que digo yo. No, Mango, yo voy para allá 15 minutos y enseguida piro. Nada. Hasta las 12. No, pero decían que... Pues vamos a dar a las 12 y media. Que... No, ni si me cierran aquí y apagan la cosa. ¿Cómo se llama? Que el señor Chubo Torrealba participó en una toma de la embajada de Israel en los años 80. Chubo Torrealba fue como para jefe de campaña del mundo chirinos. Fue su jefe de campaña. Chubo Torrealba cuando vino Fidel para la toma de posesión de Carlos Andrés, ¿sería? Sí, sí, la de Carlos Andrés. Firmó, dándole la bienvenida al comandante Fidel. Son los conversos, los conversos son muy peligrosos. Muy peligrosos. Conversos, dijeron amigo mío, conversos y renegados de un movimiento. No tienen, pierden todo y se convierten en los peores enemigos. Por eso esta gente histórica como Pompeyo Márquez o como Teodoro Pecoff, que nunca reconocieron al comandante Chávez porque ellos eran demasiado inteligentes, muy inteligentes. Y Chávez, bueno, un campesino de allá de, ¿cómo se llama? De Sabaneta. De Sabaneta, pues. Y además nunca se podía pensar que en Venezuela hubiese militares de izquierda, porque lo que había era la mentalidad derecha. El único que creyó en eso fue, fíjate, fue Fabricio. Fabricio Oueda. Fue el único que creyó en que... Y Fabricio tenía, escribió un libro que se llama La Guerra del Pueblo, que fue a no revisarlo. Él decía que el 99%, solo el 1% de los militares son de la burguesía. Con el resto hay que hacer la revolución. Sí, pero la tropa viene... No, y oficiales también, hermano. Oficiales. La tropa, los oficiales. Claro, yo vengo del furrial, yo... Imagínate, pues. El furrial de New York. No, vale. Del 23 de enero. Yo llegaba al furrial no informado, yo llegaba al furrial no informado, y la gente, ¿qué le pasó? Nadie sabía que era eso. No sabían, en verdad, no. Yo he dicho raro gente que llevó aquí al furrial de New York. La gente no sabía, pues, no sabía. Y era así, porque uno viene de un pueblo. Y además uno... Yo, en la persona, me siento recontraorgulloso de venir donde vengo. Tú te sientes orgulloso, hermano, no solo de vivir, sino de estar ahí con tu gente cada vez que uno puede, compadre. Deberíamos hacer una serie para Netflix que se llame Las Andanzas en el Furrial. Furrial no. En Netflix, enseguida. Furrial. Seguro que vas, seguro que vas. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Ya va, ya va. Ya va, que nosotros estamos en la doce y va a venir el himno. ¿Qué pasa después del himno? Es lindo, es lindo. Claro, vale, entonces... Imagínate, estamos ya. Eso me da tristeza, vale. Estamos en el mazo dando. Y vamos a mostrar que más alguien es el teléfono. No te voy a mostrar más el teléfono. No, estamos en el mazo dando y... Mira, eso me da tristeza. ¿Qué te da tristeza? Eso me da tristeza que me corte así, vale. Estoy corriendo. No, no, no. Hájale tu derecho. No, vale. Yo creo que nosotros debemos reivindicar, como dice Cristina, somos lo que somos, pero somos. Somos. Nosotros somos chavistas y asumimos ser chavistas. Yo no personal. Pase lo que pase. No, que... Un tipo dijo, ¿sabes qué dijo? En una entrevista. Y dijo, no, él tiene una obsesión con la lealtad de Chávez. Imagínate tú. Una obsesión con la lealtad. Estaba vivo mi comandante Chávez. O sea, puede ser la lealtad una obsesión. Es una pasión que es diferente. Sí, claro. Y además, tú eres leal o no eres leal. Dios, hágale un llamado. Usted mismo, pues. El hombre, el furrial, que viene de esa base campesina del pueblo. Hágalo un llamado a esos movimientos campesinos, a esos consejos comunales, a ese poder popular, a esos que están hoy en la calle, enfrentando especialmente esa guerra económica, a los que están enfrentando a los paramilitares, a los que están luchando por este pueblo. Hágalo un llamado. Mira, hoy hicimos la reunión del partido. Y el tema fue, uno de los temas fue ese, organización popular, los movimientos sociales. Qué tan alejado está y debe estar un partido de los movimientos sociales para darle, ¿cómo se llama? Vida, ¿no? A los movimientos, que cada movimiento es orgánico. Esta revolución sería imposible hacerla sin la participación de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, e inclusive uno pudiera decir ahorita de los niños. Los niños sueñan. A nosotros, a Chávez, eso sí lo podemos hacer, ¿eh? Una cosa que recuerde todos los días a Chávez. Al Chávez humano. Al Chávez que era capaz, compadre, de comerse la galleta de un niño, que se la sacaba de la boca y se la daba a él. Al Chávez que lloró con la niña Génesis cuando le entregó la bandera. ¿Comparó su café con el indigente? Claro, estaba ahí recostado tomando café y el compañero Andorita trabajando. Sí, señor. Para que tú veas los milagros que hace una revolución. Sin eso, compañero, sería imposible. Y aquí nadie está trabajando. Esta es la cámara, ¿verdad? Sí. Aquí nadie está trabajando, ni por ninguno de ustedes, ni por mí, ni por... No, no, estamos trabajando por un pueblo, en verdad. Y nosotros se nos va a ir la vida aquí. No se nos va a ir, en verdad. Nosotros no se nos va a ir. Porque nosotros vamos a luchar hasta vencer. Y más pronto que tarde nosotros vamos a vencer. Pero solos no vamos a poder. Solos desde aquí, desde esta trinchera no vamos a poder. Solos desde un partido no va a poder. Si no estamos unidos no vamos a poder. Usted que está ya dirigente campesino, usted que tiene su parcelita, esa es su trinchera, esa es la trinchera de batalla. Usted que es soldado, que es soldada, es junto al pueblo, no es junto a la burguesía. Chávez nos sacó de ese viejo esquema. Fuerza Armada con la burguesía, defendía la burguesía, ¿no? El 27 de febrero pasó y no volverá a pasar más nunca. La suerte del pueblo es la suerte de los soldados. Ojalá a nosotros nos toque correr la misma suerte que nuestro pueblo. Si el pueblo sufre, nosotros estamos obligados como dirigentes a sufrir con el pueblo. A pasar los trabajos. Si el pueblo un día es victorioso, nosotros haremos esa alegría. Bueno, las mayores expresiones públicas de decir un día. Si usted tiene dudas, yo siempre lo digo en los actos, bueno, yo digo, si usted tiene dudas, vea un video Hugo Chávez. Es imposible. Yo estaba viendo ese de Zamora, donde él dice, yo no vine aquí a traicionar, yo no vine aquí a... A darle cacao a la burguesía, sino al pueblo. Pero eso, Chávez dio su vida, dio su vida el comandante Chávez el 2 de febrero. Ya se va, mira, hoy es 31. El 2 de febrero me dijo, así tal cual, llame para Caracas. En su cama. En su cama. Y yo le dije, llame, comandante, me dice, no, tengo que emparejar unos valores. Le dije, me da tiempo de ir a Caracas, pero el 4 de febrero anda y te vienes de una vez. Pero Chávez en su enfermedad no quería que le pasara lo que le pasó a Bolívar. Sino para acá, a morirse con nosotros aquí. No a morirse, pues a dejar su último respiro con su pueblo. Qué más amor que eso. ¿Cómo le podemos fallar nosotros, comandante? Es ese compromiso moral, moral, que uno está de verdad obligado a tratar de ser como Chávez. Es difícil ser como Chávez. Yo tuve la suerte de estar con él. Comandante Chávez era de esos, mira, que llegaba una hormiga, o un bachaco, lo que fuese, o una avispa, o una mosca, a su mesa en el programa. Tú no veías a Chávez, le agarraba una hojita, y apartaba, incapaz. Comandante Chávez lo picó un gusano, un gusano lo picó. Y uno la reacción, se lo picó y se le puso el brazo todo rojo, una cosa ahí, tuvo que medicarlo. Y la reacción lógica de uno es, este, pisar al gusano. Miren, me cuente, ¿pero dónde está el gusano? Yo lo agarré con una paleta y lo puse en la mata, compadre. Después que el bicho lo quemó, lo picó. Lo picó. Ese es Hugo Chávez. Ese es Hugo Chávez. Y estos escuarios no saben lo que se perdieron. ¿Y cómo nosotros la hemos fallado, Chávez? No podemos. No, 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 no podemos. No podemos. Algún día nosotros, ojalá la vida nos dé la oportunidad de escribir algunas cosas que nos permitan escribir la historia. Porque tampoco uno puede decir todo. Yo estaba leyendo con Rosa, ahí en el cuartel, un diario que tenía el comandante. Cuando estaba en el 77, y le tocó operar contra la guerrilla. Entonces, era su teniente, pues. Y tenía que cumplir las órdenes. Era oficial de comunicaciones. Y él, él, recuerda ahí en ese diario, escribe, que vio un letrero que decía FG AJS. Por la victoria del socialismo, algo así. Era Frente Guerrillero, Antonio José de Sucre. Y él hacía el comentario. Qué bonito, qué bonito cartel. Una pared pintada, pues. Una pared pintada, era la mística de esos compañeros. El comandante Chávez en el 77, respetaba a esos compañeros. Y los mandaron para allá, y uno, pues, ahí que uno, va, pues, teniente, subteniente. Ese es Hugo Chávez. Y estos bichos, perdón, estos señores de la oposición, no aprovecharon, no aprovecharon a ese gran Hugo Chávez. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo todos los días. Chávez tiene que andar en la calle todos los días, hermano. Todos los días. Y mostrarlo, y mostrar las cosas de lo que era capaz de hacer Hugo Chávez. O sea, ese compañero ahí, este, de, aquí, y uno, pues, cada vez que tenga chance, este, habla, decir algo de Hugo Chávez. Decir algo de Hugo Chávez, porque no es, no puede ser, no puede habernos dejado en vano y todo este esfuerzo que se hizo. Porque cuatro o cinco corruptos, o que hicieron, ahí están, que amenazando, que mañana van, no sé qué cosa, investiguen todo. Yo quiero que investiguen todo, Dios mío. Todo. Que dan una marcha sorpresa también. Sí, una pillamada. Una pillamada. Que investiguen todo, porque nosotros debemos tener moral para verlos a ellos a la cara. Cuando uno los ve a la cara, el hecho no aguanta la mirada, compadre. No la aguantan. La última entrevista que le hicimos a Capriles, el hombre se sobaba, y se acariciaba, y sudaba. Capriles es un caso, caso médico. Es un caso médico que... No soportan a sí mismo, no tienen moral para ver por los ojos. Una sola cosa ya ahí, como para la reflexión. En estos días, Carolis, creo que lo decía en su Twitter, ¿no? Hacía una reflexión diciendo, si Chávez dejó como 368 programas. El Chavo del Ocho fueron como 10 temporadas, 12 temporadas. Ojo, voy a empezar por una cosa, para que creamos que no tiene conexión, pero ¿por qué tiene conexión? Si un programa mexicano tiene tanto tiempo, tú fue como 12 temporadas, 12, 20 temporadas. Con pocos mensajes, tenés un mensajito de vez en cuando. Con algunos mensajes, pero, o sea, obviamente generando las condiciones para que la desigualdad sea un hecho natural. Sí, 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 claro. ¿Verdad? El Chavo del Ocho. Pero ellos lo mantienen. Y sigue saliendo por un canal, sigue saliendo... O sea, todavía Doña Florinda es noticia. Escúchese bien. Hasta Kiko. Hasta Kiko. Hasta el profesor Girafales. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que Chávez se difumine en el aire? Con todos los programas, las transmisiones en vivo, los pases de prensa. Tanto testimonio del pueblo. Los testimonios de la gente. Del pueblo, compadre. Yo les decía hoy a los muchachos que hay una foto del comandante, que vamos en el camión. Yo siempre montaba delante del camión en una plataforma que poníamos ahí porque me gustaba ir pendiente, pues, de lo que era delante, que se cayera alguien. Y hay una parte donde él está así, ¿no? Va en su camión aquí y él estira la mano. Y hay una muchacha, pareciera montada en una plataforma también, que le estira la mano. Y, como antes, se la agarra. O sea, eso es significativo en la foto. Pero lo más significativo es que la gente que está al lado, todos estiran la mano. Como que Chávez le estuviera agarrando la mano a ellos. Chávez le agarraba la mano a una persona. Y todo el mundo. Y todo el mundo sentía que era todos los que estaban ahí. Abrazaba a una enfermera y todas las enfermeras sentían que Chávez las estaba abrazando. Así era el nivel de comunicación con su pueblo. ¿Cuántos periodistas se congelaron antes de una entrevista con Hugo Chávez? ¿Cuántos tartamudearon? Muchos. Chávez, si eres feo, horrible. Y llegaran, veían a Chávez y se... Mira, un día, un día. Y lo que lo atacaban así, nunca le veían la cara. Un día fuimos en la campaña, el 90. Eso no era después, pero Chávez era así antes. Fuimos a Unión Radio, recuerdo. Una señora bien perifollada. Y me dijo antes Chávez. Vamos por el programa aquí y nosotros... No, no vayas para allá. Adiós y goles. Mandó, ahí me compran. Tres rosas. Y la señora, enemiga nuestra, enemiga, pues jurada. Y yo, comandante Chávez, esta señora. Me entregó una rosa. Se acabó. Se acabó, compadre, esa fue una entrevista de mil amores. Se acabó, mi comandante Chávez era una persona que llegaba donde no podía llegar nadie. Y además es esto de la campaña, saque a bailar una deca, que nosotros lo hemos hecho y ya es riendido fruto. Ella no puede hacer eso, porque yo no bailo, compadre. Yo no bailo ni los ojos, compadre. Chávez siempre decía, saque a bailar la deca, que tú la pones a bailar y bueno, ahí le vas lanzando las líneas del socialismo. En el año 2014, en la oposición se acuerda a la misión Cacho, que mira, bueno, beneficiado uno solo que te entra a mover de la misión Cacho. No, mentira. Misión Cacho es el caso del pato, pero el pato asado, ¿te acuerdas? Ah, no, pues... No, y también, también, sí. Sí, pero son cosas... Viene de esa que a bailar la deca, migraron a la misión Cacho. Han ido, creo que es el único, digamos, programa de gobierno que les ha venido funcionando. Abandonar su vida personal y dedicarse al terrorismo, por ejemplo. Porque así ven ellos la política, ¿ves? Para ellos la política no es idea. No es idea, ¿no? Ninguna. ¿Qué es lo que... cuál es la propuesta de ellos? Chávez vete ya, Maduro vete ya. Hay otra propuesta, distinta a eso. No hay ninguna otra. O Maduro es colombiano, Taregues es... Es sirio. Es sirio, es sirio. Y Diosdado es del Furrial. Eso es que yo soy la parte francesa del Furriallón. Del lado... de la frontera francesa. Así mismo. Hay una cosa que se llama... Porque te van a estar con el todo. Claro. ¿Cómo se llama? Curneville. Curneville. Que es donde están las montañas. Yo voy a aquillar normalmente. Pero está cerquita del Furrial. Muy bien. Gracias, camarada. Gracias a usted, hermano. Me llevo unos libros de contabilidad. ¿Cómo es? La próxima vez que venga, cobra la renta. Yo no he saltado ningún programa. Ah, pero el único que va a programa mío es este. El único. Fidel, a veces. Se viene de allá de Maracaibo. No voy a ir este próximo miércoles. El miércoles más en el Cuartel de la Montaña. Bueno, el miércoles más en el Cuartel de la Montaña. Bueno, el miércoles más en el Cuartel de la Montaña. Pero voy como Zorda Conduta. No voy como la otra TV. Mira. Además que los programas de él son como un concierto de rock and roll. Dura mucho. Claro. No, 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 no. Pero hasta la 1 de la madrugada. No, no. Ey. O sea, la gente baila. Parece también un cine. Porque entonces cuando va a corte todo el mundo va al baño. Duran como 15 minutos. Vuelven, compran una cotufa. Hablan, se toman una foto. Yo con gusto, yo con gusto. Solo haría los videos del comandante. Esa era mi idea inicial de hacer un programa. Pero es muy difícil para uno que viene del furrial dejar pasar lo que hace la oposición. Y no decir nada. Marcha sorpresa, pijamada, almohadazo. O sea, no aprovechar esas contradicciones de la oposición y ponerlas en la calle sería un error de parte nuestra. Nosotros estamos obligados a seguirlo haciendo. Porque eso ha hecho... Epa, epa. Perdón, no es solo con mi programa. Es todos los programas de nosotros que sacamos eso. Esa desmovilización de ellos. Nosotros somos gran parte culpables porque hemos puesto sobre la pantalla lo que ellos no ven en otro lado. Claro. Lo ven aquí. Esas contradicciones que... No, bueno, yo voy a referéndum. Ya Capri le dijo que el referéndum no tenía sentido. Él sabe que no tenía sentido. El año pasado, compadre, es un irresponsable. Pero María Corina el año pasado dijo, no cuenten conmigo para el 17 si no hay referéndum el año 16. Y ahí está. Y ahí está. No tiene ni palabra. Pero María Corina, por ejemplo, yo le invito. Ah, pero ella puede ir contigo. Conmigo puede ir. Claro. El día miércoles. Pero tú sabes lo recordar en el último programa, yo le puse su silla y a la Julio Chávez. Entonces pasa Julio Chávez, pasó el brazo, compadre, a la silla. Y yo, epa, ¿qué pasó? Cuando yo le dije así, le digo, epa, Julio, ¿qué pasó? Ahora pasa el brazo. Como que le dio un corrientazo. Después del problema que le formó la esposa en la casa. No, a mí me gustó, fue cuando tú la invitaste y estaba Iris Varela y le colocó unas esposas y un... Ah, pero ese es el kit de entrada, el kit de entrada. El kit de entrada. Claro, claro. Ella tiene su... Verá que ese programa de... De Iris tú, buenísimo. No, de verdad, con todo el respeto del resto de los programas que yo he hecho, pero además ese le llegó... ¿Por qué ahí? Te voy a decir, ahí está Chávez. ¿Quién hace un programa en una cárcel? Sin oficio. ¿Ah? Sin oficio. No, no, no. Tú vas a ver a Vargas y era haciendo un programa en una cárcel. No, sí, hombre. Pero ahí estaba Chávez, compadre. Ahí estaba Chávez. Cuando uno tuvo la oportunidad de hablar con ellos ahí. Y la esperanza. Yo salgo en cuatro años para trabajar para la calle. La esperanza y el trabajo que está haciendo Iris. Mira, como antes... El rostro de las personas que viven en un estado... ...de violencia permanente, como son, bueno, lamentablemente las pocas cárceles que quedan con la vieja estructura. A diferencia de esta cárcel con régimen, a la que los medios de comunicación y la oposición han hecho tanta resistencia. La gente tranquila, en paz, estudiando, trabajando, aportando. Yo te digo yo a Iris, que cualquier gobierno que venga de la oposición será de transición. Porque ese ministerio ya no va a encontrar quién entregarse, lo van a ver. Deberíamos... ¿Tú te imaginas a un bicho de esos, compadre, recibiendo el cargo que tiene Iris? A un Richard Blanco. Ah, no, me monto... No, los saca todos. Sí, monto un pranato. Un mazoco. No, no, enseguida. Los saca todos, van fuera para la calle y los mata a todos, como hicieron en esa época. El 27 de febrero. Como hicieron en el 27 de febrero. Claro, váyanse, que está abierta la puerta. El 27 de noviembre. El 27 de noviembre y el 27 de febrero también lo hicieron. Libertad, cayó el gobierno, salgan sus masacres en el rostro de Catia. Y para Guayas. Eso es lo que pueden hacer. Así es. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber venido a este programa. No volverán y yo no volveré más para este programa tampoco. No, no, no. Y acá has ido corriéndote allí. No, no, no. No voy a tomar en cuenta el mierda. Lo voy a tomar en cuenta. Lo vas a correr antes de los masazotes. Y tu silla va al ladito de María Corina. Como debe ser. Mira, y el miércoles también es el desfile. Ah, bueno, fíjate. Febrero rebelde. Primero, Zamora. Así Ramos Alú diga lo que le da la gana. Dos, aniversario de la toma y posesión del comandante Hugo Chávez. Dos de febrero. Tres, Antonio José de Zucca. Cuatro, cuatro de febrero. Cuatro de febrero. Seis, el natalizio de Fabricio. Doce, doce de... De febrero y de la juventud. De la juventud. Quince, Angostura. Angostura. Veintisiete y veintiocho. Pueblo en la calle. Cumpleaños de mi mamá también. El veintisiete. De febrero. Y el doce de abril el mío. ¿Y el cuándo es el tuyo? El mío es el quince. Daniel es el once. El once y igual del de mango. ¿Tú cumples el once también? El once. Deberíamos hacer una fiesta. Deberíamos hacer una fiesta ese día. Daniel no te va cumpliendo cuánto? ¿Seis años, Daniel? Seis años. ¿Cómo se llama? Ese día. Y bueno, le llevamos a hacer su tortita. Pobrecita, vale. Tuvo que salir con su hermano. Seis años. Bueno, pero deberíamos hacer la fiesta. La semana de sorda. Mira, además cumple siete años este programa. El once de abril. El once. El programa 143, compadre. Yo comencé ese programa, era por un mes. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Estaba Delcy, ministra de comunicación. Era un mes. Bueno, vámonos, compadre. Ya sé, ¿verdad? ¿Vamos? Sí, sí, vámonos. Vámonos. Deja el teléfono en el programa. El teléfono se puede quedar en el programa. ¿Puede el teléfono? Tome ese teléfono para nosotros robarnos unos contactitos ahí, hermano. Para ver, ¿no? Para ver algunas conversaciones. Aunque está bien lo de la sección del teléfono de Diosdado. ¿Verdad? Claro. Te puedo mandar un... Aquí dice, siempre va el programa cuando yo no estoy. Es una estrategia disuasiva, negra. No, mentira, negra. No, ahí le está invitando para hacer un documental del 4 de febrero, entonces para que... No, pero para el programa. Y para el programa. Así mismo. Bueno. Vamos a ir a un corte. No, nos vamos ya. Son las 12 y 16. Hay que pasar el video de la iglesia. Vamos a ir a un corte. Venimos que el señor Mango estuvo en la iglesia en el 23 de enero. San Pedro Claver. Que andaban diciendo que habían pegado a los padres, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué... Con qué sale el señor en cabeza. No pueden pegar a los padres. El que le pega su vacía, ruina. Vamos acá. Gracias.